La pregunta sería, ¿nosotros haremos un plan Pornis en algún momento? ¿Poni o Pornis? Plan Poni, plan Pornis. ¿Por qué vengo con esto del plan Pornis? Porque tú, Bada Pornis, tenemos una nota genial, un ping-pong entre Belén y Gonzalo. Exacto, te cuento un dolor un poquito. Belén y Gonzalo son novios. Es la única frutillita de la banda, imaginate. ¿Y qué frutillita? Es que frutillita, tiene una voz tremenda. Ahí están amigos Hernán Iramay mirando la retrofiesta. A ver, Hernán, ¿la retrofiesta cuándo es? ¿Cuándo es la retrofiesta? A ver, corto. A ver, ahí lo tenemos. El sábado 29 de diciembre. Pasa que hay algunos que andan copiando y quieren... Sí, pero bueno, mejor la tuya. Pero gracias a Dios, lo único que no van a poder copiar es Hernán Iramay. El nombre lo único que no van a poder copiar. Sábado 29 de diciembre, Salón Vicenzo, Camino del Perú y Santiago, a partir de las 10 de la noche. La última retrofiesta del 2012 para despedir el año con todos. Y están súper invitados, ¿no? Obvio que estamos ahí, no se lo pueden perder. ¡Esta es Galucci! ¡Eh, Galucci! Vení, vení con nosotros. Vení, vení, vení. Y mireme un poco Galucci, que tiene mucha onda. Es un personaje. Toda la onda que nos acompaña siempre. Es un personaje, a ver. Augusto, querido, siempre con nosotros en nuestro plan presente. Gracias, Augusto. No, la verdad que un gusto trabajar con usted. Y bueno, contento de estar acá también, ¿no? ¿Cuál es el mejor boliche de los álboles? ¿Level, obvio. ¿Dónde queda? ¿La gente que no fue a Level? ¿Decime dónde queda la edición y cuál es la onda? Sarmiento, 1269, antes de llegar a Ciupache. Y bueno, mayores de 25, mucha onda. Así que ya saben, están invitados todos. Muy buena música. Bueno, mire la nota de Agaporni y manda la presentación. Se viene la nota de Agaporni con Gonzalo Belén. Bueno, se viene una nota ahora tremenda con la gente de Agaporni que eso va a llegar a medio Tucumán. ¿No estoy de medio Tucumán o no? Medio y más, ¿no? Yo le digo a todo Tucumán, ¿ah? Algunos poches de un bichero. La verdad que es impresionante. Ojalá, bueno, se vuelva a hacer. Se repite. Bueno, buenísimo. Así que con tu mano. No, no, pero felicitaciones porque apostar a esto que fue bastante grande y sorprendió a más de uno. Bueno, Gonzalo, mi tocayo. Exacto. ¿Cómo hizo de tener la novia en el grupo este tan grande? Es algo distinto. Nosotros creo que lo vivo distinto que los chicos, pero es algo muy lindo. Se vio así. Nosotros nos conocimos por la banda cuando ella ni bien empezó. Nosotros arrancamos dos meses antes y después se sumó ella. Bueno, se vio las cosas así. Nos terminamos poniendo novios y la verdad lo disfrutamos. Es algo loco compartirlo con una pareja, pero está muy bueno. Afuera de lo que es escenario, ¿cuál es tu mejor plan? Y mi mejor plan puede ser con mis amigas también, con mi novio. Mi tocayo, mi tocayo. Mi tocayo, pero fuera del escenario también. Está buena idea. Obvio. Y bueno, y mis amigas, porque con esto de la banda, viste, un poco las tengo abandonadas. Así que me da un poco de culpa. Está bueno. Y sí, me diría con mis amigas en algún lado. ¿Cuál es tu mejor plan para un fin de semana, para fin de año, para vacaciones? Un plan. Y mirá, históricamente lo que siempre nos ha gustado hacer nosotros es juntarnos entre amigos, no sé, año nuevo. Eso se nota, ¿no? Sí, eso seguro. Año nuevo, no sé, juntarnos a tomar algo siempre. Disfrutamos, la verdad que somos un grupo grande de amigos. Esto que somos acá, somos ocho, pero quedan, hay muchos que no entraron en la banda, pero que disfrutan a la par nuestros, vienen a las giras. Así que, no, para un buen plan también siempre juntarse con amigos, salir, juntarse a tomar algo. Lo decimos. La gente quiere saber, ¿cocinas? Cocino, me gusta. A ver, ¿cuál es tu plato o cuál es tu mejor? Me gusta más cocinar dulce que salado. Fantástico. Onda, mousse de chocolate, muffins, que ahora está medio de moda, ¿viste? Bueno, me gusta, me gusta. Todo el dulce me encanta. Un momento romántico. Sí. La parte sí más caliente de la nota. Sí. ¿Qué le consagraría, o sea, qué armaría un momento especial con tu novio? Con mi novio. Con mi novio. ¿Qué harías así una noche? Ponerle mucho frío, nieve, una cabaña. ¿Qué harías vos? ¿Qué le prepararías, digamos? ¿Qué le cocinaría? ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer pastas. Las pastas me encantan. Me encantan las pastas. Quizás no sé cocinar mucho pastas, pero bueno, compramos una y las metemos a la web. Siempre hay un vecino que me tiene buena onda. Obvio, obvio, obvio. Así que bueno, yo quiero que te mandes un beso grande, cumplimos tres meses con Plan Madagas. Pero quiero que le dé un mensaje a la gente de Plan Madagas. Si quieres llegar a ser agapórem, porque tienes una banda, está empezando de nuevo, usted empezó de abajo y son un éxito. ¿Cuál es el consejo a la gente que te está escuchando? El consejo, lo que nosotros hicimos es siempre lo hicimos para divertirnos, jamás lo hicimos para otra cosa. Fue siempre subirse al escenario, reírse, divertirnos nosotros, divertir a la gente y eso. Es eso lo que creo que nos llevó un poco a la fama, creo. A la fama, sí. Ser todos amigos y demostrar en el escenario que lo que nos importa es divertirnos y divertir a la gente. Así que creo que es ese. ¿Cómo es el referente? Es diferente, es verdad. Y banquemos la diversión que se llega, se llega. Qué buena, muy bueno, muchas gracias por estar en Plan Madagas y muchas gracias por venir a mi club Central Córdoba. Y bueno, esta noche Plan Madagas se cumple tres meses a romperla o no. A romperla, full. Muchas gracias. Así que un saludo para la cámara de mano. A ver, venid, nos quedemos completamente. Con esta cámara de mano. Déjame, ahí está. Miramos acá, ahí se tiró va a ir. No, no, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó. Y bueno, mucho amor, como se dice. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir a Closentacoro. Sí, por favor. ¡Claro, Policía, Policía! ¡Claro, Policía, Policía! Me avisar I turn it on, I set the tone And I know I'm ready to go I saw you looking up against the wall And I knew you were ready to go Tonight I'm a different guy The girl, I follow all the things you know If you wanna do it, we can do it right I can see you coming home Cause I'm ready to go Is that a yes or a no? Cause I'm ready to go I'm ready to go If you say it sounds Cause I'm ready to go I'm ready to go If you say it sounds Cause I'm ready to go I'm ready to go If you say it sounds Cause I'm ready to go I'm ready to go If you say it sounds